Cumbia Callejera Yo soy de aquellas partes, músicos estudiantes Cumbia Callejera quien dijo que esto no es arte Agitaba a todos lados, se lo digo a los soldados Ya que tú vienes conmigo, haga bien lo que les digo Tampoco por ser un brapero no puedo, quien dijo que no, dijiste que no Para toda la raza cumbia en vera de mi reino Lionel, Juan, baila en la cumbia, feliz reino Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, esta cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, esta cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Esta cumbia callejera Esta cumbia callejera quien dijo que era rapera Esto es para la gente que le gusta la loquera Así nomás digo, hagan lo que quieran Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierdan de tesón, esto fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me estén criticando Yo sigo, sigo, tú corres y vas tocando Esta es nuestra cumbia, la cabeza va sonando La mano está arriba, que es lo que te está pasando Aquí está para todos lados, se lo digo a los soldados La gente esté conmigo, oiga bien lo que les digo Les digo Lucas Sánchez Lo que queda de esta cumbia es callejera Soy independiente, esto no es para cualquiera Ustedes, ustedes sí entienden esta mezcla Este es mi estilo y mi forma verdadera Se te nota que a la calle, tú no sales Yo me vivo de quejaré Para la gente que ya se la sabe, sale como sale Aguérdenme, esto es para ustedes Esta es mi cumbia ¿Eh? Esta es mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baile mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar Es esta cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Vamos a bailar Esta cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Yo quiero que mi gente Escuche esta rola Es lo que el grupo ataque Está tocando ahora Cumbia callejera 100% sonidera A toda mi gente Que me escucha donde quiera Baile mi cumbia Mi cumbia callejera Porque esta cumbia Se baila donde quiera Baile mi cumbia Mi cumbia callejera Porque esta cumbia Se baila donde quiera Vamos a bailar Esta cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Vamos a bailar Esta cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Desde Puebla Para toda la raza mexicana Revilla Records La marca de los éxitos